Hola muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo la review de los nuevos FIO FD5 Con estos FD5, FIO nos presenta unos auriculares que vienen a ser el tope de gama en lo que se refiere a driver dinámico de la marca solo por encima tendríamos el FH7 que lleva una configuración híbrida y en este caso montan un driver de 12mm de muy grandes dimensiones para darnos un sonido muy fidedigno con un buen impacto en grave y que se adecua a casi cualquier género musical Aquí como veis tendríamos los FD5 más de cerca es un diseño que la verdad es que no acostumbra hacer FIO se diferencia bastante de los FH5 y FH3 tenemos una cápsula totalmente de metal con un acabado pulido en aspecto cromado a mi en general la verdad es que el diseño me ha gustado bastante pero si que es verdad que es un imán de huellas si lo tocamos mucho van a quedar marcadas en el auricular pero bueno con un pañito de microfibra lo podemos limpiar fácilmente vamos a tener el conector MMCX a las cápsulas y esta rejilla es ya lo que nos indica que el auricular va a ser semiabierto y por el otro lado vamos a tener los tubillones que irán a nuestros oídos y estos tubillones también serán reemplazables como os comentaba es un auricular muy personalizable tendremos también el propio cable del auricular es un cable de alta calidad hecho por FIO que es bastante dúctil, muy maleable y es bastante cómodo de llevar durante horas y en el otro extremo tendremos el conector también un acabado pulido y de serie vendrá con el conector de 3,5 milímetros pero también más adelante os enseñaré que es personalizable y le vamos a poder adaptar tanto el conector de 2,5 balanceado como de 4,4 también en balanceado otra de las características que hacen especiales estos FD5 van a ser sus tubillones intercambiables este como veis es el más ancho y es el que viene de serie en el auricular el que nos va a dar un perfil de sonido más de referencia por otra parte tendremos también otro tubillón intercambiable que lo que nos va a hacer según FIO es aumentarnos el grave pero la verdad es que mi experiencia lo que hace sobre todo es reducir el agudo con lo cual vamos a poder darle un volumen mayor al auricular vamos a notar un grave más extendido sin que el agudo llegue a fatigarnos porque lo va a relajar un poquito más ese tipo de tubillón para intercambiarlos es bastante fácil simplemente giramos el que viene de serie en el auricular lo podremos extraer y ponerle el otro tubillón como veis el otro tipo de tubillón lo que va a tener va a ser un diámetro inferior es un tubillo más estrechito y sobre todo como os comento variará el sonido dándonos siempre unos agudos más relajados otra de las características especiales que tienen estos FD5 va a ser que podemos sustituir el conector de su cable lo vamos a poder reemplazar por conexiones balanceadas tanto en 4.4 como en 2.5 sin necesidad de sustituir todo el cable y se va a hacer también de forma muy fácil simplemente girando el conector y tirando luego de él vamos a poder extraerlo y por ejemplo seleccionar el de 4.4 en este caso lo introduciríamos otra vez tirando hacia adentro y luego simplemente girando el conector lo tendríamos ya adaptado de esta forma como os comentaba anteriormente vamos a poder usarlo con reproductores amplificadores con conexiones de 2.5 o de 4.4 sin necesidad de reemplazar el cable y gastarnos más dinero aquí tendríamos los accesorios que vienen acompañando a estos FD5 de FIO como veis es un surtido de accesorios muy amplio el mejor surtido hasta la fecha en un auricular de la marca en primer lugar vamos a tener la guía para saber cómo se utilizan estos FD5 tendremos también un manual sobre cómo intercambiar los filtros y el conector de los auriculares la verdad es que os recomiendo encarecidamente que os la leáis detenidamente ya que si intercambiamos de forma incorrecta el filtro o el conector podemos dañar el auricular tendremos también el par extra de filtros además del que viene también incluido en el auricular tenemos también los conectores balanceados de 2.5 y de 4.4 el de 3.5 también vendrá ya incluido en el auricular tendremos también su cepillo para eliminar el cerumen una herramienta para hacer la desconexión del conector MMCX que va a las cápsulas y luego también tendremos el set típico de almohadillas de FIO tenemos estas almohadillas transparentes que van a ser las de referencia digamos que es el sonido en marca de la casa de estos auriculares tendremos también las Biflans en dos tamaños tendremos también las espumas de memoria las vocal que lo que hacen es realzar sobre todo el medio en tres tamaños diferentes y las que realzarán en grave también en tres tamaños diferentes y por último en esta bandeja es la que vienen presentados los auriculares como veis la verdad es que parece como una pieza de joyería y luego también tendremos incluida la nueva funda fabricada en cuero de FIO que la verdad es que es de muy buena calidad vienen dos compartimentos para alojar cada una de las cápsulas del auricular y que no se rayen y también otro compartimento extra para alojar el cable e incluso nos va a sobrar espacio por si queremos llevar los conectores para intercambiarlos o incluso algunas almohadillas que elijamos del set así que como veis tenemos unos accesorios que la verdad es que por el precio son muy extensos nos van a permitir personalizar este auricular al máximo y disfrutar de toda nuestra música la gran novedad de estos FD5 va a ser su diafragma dinámico el cual combina dos materiales en su base vamos a tener carbono con dureza semejante al diamante o lo que la marca llama Diamond Light Carbon y vendrá chapado en berilio en la conjunción de estos dos materiales lo que hace es que tengamos una dureza y una rigidez extrema con lo cual esto va a eliminar prácticamente las resonancias dentro de la cápsula y esto unido a sus grandes dimensiones de 12 milímetros nos va a asegurar un sonido muy fidedigno una respuesta entre frecuencias ultra rápida y un grave con mucho impacto y pegada en cuanto a las especificaciones estos FD5 nos vamos a encontrar con 32 ohmios de impedancia y 109 decibelios de sensibilidad lo vamos a poder mover desde cualquier fuente los INEAS como sabéis suelen ser muy eficientes no vamos a necesitar una amplificación muy elevada pero lo que sí recomendamos es un buen DAC yo todo este tiempo lo he estado usando con el microSD Black Label de la marca IFI que lleva también configuración para auriculares INEAR que son más sensitivos y suelen captar también ruido eléctrico los ha movido perfectamente pero con reproductores como puede ser un M9 o un M11 los vamos a poder también mover de su hora por potencia y vamos a sacarle toda la calidad que a todos están dentro en cuanto al perfil de sonido de estos FD5 vamos a tener un perfil de sonido ligeramente en U esto es un poquito de grave y de agudo realzado sobre el medio esto hace que la verdad es que quede un conjunto muy dinámico con una buena escena y que es muy todoterreno con casi cualquier género musical en cuanto a la escena vamos a tener una escena muy amplia muy expansiva y que la verdad es que sorprende mucho para un auricular INEAR de driver dinámico también esto le ayuda el hecho de que es semiabierto no vamos a tener el mismo aislamiento que el que teníamos en el FH5 o FH7 pero la escena se va a beneficiar mucho de esto es una escena muy amplia con un gran sentido tridimensional y que posiciona excelentemente los instrumentos en el espacio así que si escuchamos música con mucho instrumental lo vamos a agradecer mucho y lo vamos a disfrutar tanto en clásica como en instrumental con su grande rendimiento el agudo como os comentaba antes lo tenemos un poco realzado sobre el medio es un agudo que la verdad es que saca mucho detalle en voces femeninas, platillos, violines por ejemplo no llega a ser sibilante es bastante fluido y bastante agradable de escuchar pero nos va a dar mucho detalle y nos va a dar ese extra de dinámica que a lo mejor el FH5 no nos ofrecía en esta zona en cuanto al medio en contraposición a lo que teníamos en el FH5 no se encuentra tan adelantado pero la verdad es que está también muy bien definido y se integra muy bien en la escena tan amplia que nos ofrece el auricular así que con tanto voces femeninas como masculinas y todo tipo de instrumental va a rendir a muy buen nivel nos va a ofrecer mucho detalle y en general se va a integrar muy bien con el agudo y con el grave el grave es otra de las frecuencias que se encuentra un poquito realzada sobre el medio vamos a tener un grave que la verdad es que tiene un impacto muy potente es muy rápido la transición al subgrave es bastante buena pero no tiene tanta cantidad de subgrave como el FH5 o el FH7 en este sentido corta un poco antes pero nos ofrece también mucha rapidez así que con música como os comento rápida como puede ser rock o punk nos ofrece un muy buen rendimiento y la verdad es que nos va a sacar una sonrisa y lo vamos a disfrutar mucho en conclusión este FD5 es un modelo que la verdad es que me ha sorprendido mucho dentro de la gama de FIO en primer lugar por la gran cantidad de accesorios que incorpora es un auricular también muy personalizable vamos a poder intercambiar el conector para adecuarlo a las conexiones balanceadas y también el sonido nos ofrece un perfil neutral con un poquito de realce en agudo y en grave lo cual lo va a volver bastante dinámico y que es muy polivalente con casi cualquier género musical con lo cual vamos a tener un paquete muy completo un buen auricular con un muy buen sonido fácil de mover y acompañado de múltiples accesorios pues nada hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis contactarnos en el teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!